¡Suscríbete al canal! Ahora que me presenten la tarea, les dije que se hicieran en parejas. ¿Con quién te tocó a ti, guapachín? ¡A mí me tocó con Juanito, profesor! ¡Nosotros somos viciosos! ¿Qué? ¡No digas eso, guapachín! ¡Es verdad, profesor! ¡Nosotros somos viciosos! ¿Y por qué dices eso? Porque él es mi socio y yo soy su socio. O sea, somos mis socios. Yo escuché otra cosa, guapachín. Bueno, la tarea era que me averiguaran qué quiere decir la gente cuando dice Blanco es, frito se come, gallina lo pone. ¿Se refieren al testículo, profesor? ¡No! ¡Es el huevo, guapachín! ¡Ah! ¡Como usted ayer me dijo que no se decía huevo sino testículos, profesor! ¡Ay, guapachín! ¡Tú no tienes arreglo! ¡Mejor veamos cómo estás en matemáticas! Dime, guapachín, ¿cuánto es 5 por 4? ¡5 por 4, profesor! ¡Es 20! ¡Uy, qué bien, guapachín! ¿Y 4 por 5? ¡Ah, no! ¡Esa no me la sé! Guapachín, es lo mismo al derecho que al revés. ¡No, profesor! ¡No puede ser lo mismo! ¿Y por qué dices que no puede ser lo mismo? Porque si usted come pollo, caga mierda. Pero si come mierda, no caga pollo, profesor. Guapachín, te estoy dando la oportunidad de que nos repruebes. Mejor dime, ¿hiciste la investigación de tecnología? Sí, profesor, hice la investigación de tecnología. Bueno, guapachín, y según tu investigación, dime, ¿algún día la tecnología podrá reemplazar el papel? ¡No, profesor! ¡La tecnología jamás va a reemplazar el papel! ¿Y por qué dices que la tecnología jamás va a reemplazar el papel? Porque es que es muy difícil limpieza el culo con un celular, profesor. ¡Ay, guapachín! ¡Estoy a punto de reprobarte, guapachín! Guapachín, te voy a dar la última oportunidad para no reprobarte, guapachín. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, guapachín, entonces dime un verso. ¿Un verso, profesor? Sí, guapachín, dime un verso. Bueno, profesor, ahí viene un canguro con una flor en el culo. ¡Ay, guapachín! ¡Cámbiame ese verso o si no te repruebo! Bueno, profesor, lo voy a cambiar. Ahí viene un canguro con una flor en el paladar, porque si la trae en el culo, me pueden reprobar. ¡Guapachín!